¿Qué te dije, weón? Una pura wea te bebé, una pura wea. ¿Por qué le dais besos en la boca a mi mamá, weón? Salúdala con un beso en la cara, no en la boca, weón. ¿Cuántas veces te he dicho esa wea? Salúdala con un beso en la cara, no en la boca, no en la boca, no en la boca.